Estamos viendo nuestra aplicación, nuestro programa, en realidad, nuestro curso. Estas aplicaciones están dentro del curso que también pueden acceder en cualquier dispositivo. Por ejemplo, esta frase. Hacemos clic en la frase y vemos el significado. ¿Qué te parece si vamos al cine? Aunque va a aparecer primero el español, para pensar un poco en inglés. Después... ¿Qué piensas de ir a los películas? Y con un poco de audio, de ayuda, obviamente artificial, pero como guía para ver la pronunciación de algunas palabras que no tengan ni idea cómo se dice. Si lo quieren ver otra vez, hacen clic porque es como un flashcard. Entonces, ¿cómo se dice esto? Es para memorizar. ¿Qué te parece si vamos al cine? ¿Cómo se dice qué te parece? Simplemente... ¿Qué piensas de ir a los películas? ¿Qué piensas de ir a los películas? Entonces, podemos ir a la siguiente frase, a la siguiente card. Y aquí nos indica que hemos practicado ya 10 frases. Lo he estado probando antes de grabar el video, por eso dice 10. ¿Qué significa esta frase? También podemos ver. Si esta es muy fácil, simplemente seguimos con la siguiente. ¿Qué te parece la comida americana? ¿Qué piensas de la comida americana? Entonces, podemos seguir mirando. Esto es aleatorio, recuerden. Las frases aparecen de forma random. Nunca va a aparecer en el mismo orden. Entonces, la práctica va a ser más entretenida. ¿Qué actividades hay para hacer en la ciudad? ¿Qué actividades hay para hacer en la ciudad? Lo pueden repetir muchas veces. ¿Qué actividades hay para hacer en la ciudad? Frases simples también, como estas. Por ejemplo, van a un nivel más básico. Entonces, ven que se usa el gerundio aquí, ing, traveling. Es lo más común. I love traveling. Que también podríamos decir, I love to travel. Pero esta forma es más natural. Entonces, por eso sale así la traducción. ¿Cómo se dice esto? Entonces, pueden pensarlo antes de hacer clic para poner sus cerebros a trabajar un poco. ¿Qué te gusta comer? ¿Cómo se diría esto? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta comer? Y eso es. Y la voz que sale aquí depende del dispositivo también. Si lo escuchan en su teléfono celular, el sonido de la voz seguramente va a ser diferente. Entonces, depende del dispositivo. Voy a probar en este momento el teléfono para que escuchen el sonido de la voz. ¿Qué es tu ciudad favorita? Como ven, eso es otro tipo de voz en el teléfono. Entonces, depende también del teléfono. Depende del dispositivo, como digo. ¿No? Ahí dijo, what is your favorite city? Can I help you with anything. Es otra voz. Ahora, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo se dice eso? What do you do in your free time? What do you do in your free time? What do you do in your free time? Entonces, en este momento estamos escuchando ahora el audio de la computadora. Como se dice, tienes hermanos. Do you have siblings? Y recuerden que es siblings porque estamos hablando en general hermanos y hermanas. Esto incluye. En español uno diría más, simplemente tienes hermanos, no hermanos y hermanas. Y usamos el auxiliar do porque estamos usando el pronombre you. Que siempre you va a ir con do. Si estas cosas les es confuso todavía, vamos a ver ahora en un momento más también cuándo usar eso. Sobre todo las palabras have, has, que hay mucha confusión con eso. También aquí pueden ver que tiene un traductor para que no estén yendo a otros traductores. Vamos a ver el nivel 2 ahora, que sería un poquito más avanzado. Puedo reservar una mesa, como diríamos eso. ¿Puedo hacer una reserva? Esta es la herramienta que está en el curso. Vamos con otra. Aquí vemos un random phrasal verb generator. Para presentar justamente eso, ¿no? Un phrasal verb o un verbo compuesto aleatorio. Y con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, blow up. O sea, los más comunes que vamos a usar siempre en inglés. Blow up, ¿qué significa? Y aquí hay un ejemplo. Los globos se inflarán. Entonces es inflar. Blow up. The balloons will blow up if you blow air into them. Warm up. Esto sí es muy usado. Tienen que saberlo de todas formas. Warm up es calentar. I need to warm up before playing tennis. Necesito calentar antes de jugar tenis. Y esto es algo muy, muy valioso que tienen que saber. Y aquí tienen todos los ejemplos. Vamos a verlo más grande. Explicamos qué es have. Qué es has. O sea, qué es tener o haber. Por ejemplo, we have to buy groceries after work. Tenemos que comprar alimentos después del trabajo. Entonces simplemente aquí have es tenemos. Tenemos que. Tenemos que cuando es tener que es have to. Recuerden eso. Tener que. Aquí no hay duda. Acá no es el verbo haber. Vamos con otra. Aquí también es tener. Pero es en negativo. Y en negativo es doesn't have. También podría ser don't have. Y aquí tenemos una pequeña guía abajo. Entonces doesn't have puede ser no tener. Como hemos visto aquí. Doesn't have, no tener. Pero también es don't have, no tener. Pero don't se usa con I, you, we, they. Y doesn't have, doesn't, se usa con she, he, it. Y aquí vemos esto que puede causar confusión. Que es haven't. No es doesn't have. No es este de aquí. No es don't have. Es haven't. Por aquí también lo podemos ver. Haven't. Es no haber. No he. En este caso hay haven't been there. No he estado allí. Pero aquí es they haven't. Ellos no han. Entonces no han decidido. Ellos no han decidido. O todavía no han decidido. Como dice aquí. On a restaurant yet. Sobre un restaurante. O sea, no han decidido qué restaurante. Esta es una práctica de miles de frases así. Que entrenar esto les va a servir un montón. Porque si no lo recuerdan por teoría. Solamente por la práctica. Entrenando esto. Se van a acostumbrar. A este tipo de muy comunes construcciones. Estructuras del inglés. He hasn't been. Y otra vez es no ha. No es no haber. He hasn't been feeling well lately. Si lo traducimos palabra por palabra. Literalmente sería. Él no ha. He hasn't. Él no ha estado sintiéndose bien últimamente. O como dice acá. Últimamente no se ha estado sintiendo bien. Es lo mismo. Diferente orden. Pero se dan cuenta que es hasn't. Que vendría a estar por acá. Aquí abajo podría estar ese ejemplo. Hasn't. Aquí es con ella. She hasn't seen. Ella no ha. Ella no ha visto la película. Como les dije. He, she, it. Van a usar hasn't. Y I, you, with, they. Van a usar haven't. Como este de aquí. Esto también es haber. She has been. Pero no es negativo. Entonces ella ha estado estudiando. Y esto es más fácil. She has been studying for the exam for weeks. Y aquí han pasado. Pero en negativo. Y con tener. O sea, no tuvo. He didn't have. Él no tuvo. Si quieren algo más libre. Solamente generan una frase. Y esto va a generar una frase en diferentes tiempos. I have played soccer all my life. Y acá dice el tipo de tiempo. Es el perfecto presente. Present perfect. He jugado fútbol toda mi vida. Simple past. Y I played soccer. Jugué fútbol. Ese es el futuro. Perfecto. I will have played soccer. Y aquí, como ven, muchos tiempos diferentes. Donde pueden practicar infinidad de veces. Y todo es aleatorio. Todas estas prácticas son aleatorias. O sea, no va a ser del mismo orden nunca. No van a esperar lo mismo siempre. Pero si no, todo va a ser random. Vamos con este flashcards para nivel intermedio. Y vamos a ver cómo se dice. En mi tiempo libre me gusta leer novelas de ficción. Esto les va a hacer pensar un poco antes de simplemente ver la frase y traducir. Bueno, podemos saber que tiempo libre es free time. Entonces ya tenemos por ahí algo. Me gusta. Es I like. Vamos a ver cómo se dice. En mi tiempo libre me gusta leer novelas de ficción. Ahí está. En mi tiempo libre me gusta leer novelas de ficción. Podemos ir a la próxima. Y son frases cotidianas del día a día. Como ven, con infinidad, miles de frases. I'm going to make a special dinner for my family tonight. Entonces, una pequeña pruebita aquí. Ella tiene auto en pregunta. ¿Cómo se dice eso? ¿La saben correctamente cuál es? A, B, C o D. Saben que ella usa la palabra has cuando es en afirmación. Ella tiene auto. Ella tiene un auto. Es she has a car. Pero cuando es en pregunta, ya ese has no existe. Sino va a ser have. Porque usa el does. Does she have a car? Cuando se usa does, ya no se usa has. Sino se usa have. Entonces muchos pueden creer que es este. Pero si vemos, el resultado no es la correcta. Es esta la correcta. Does she have a car? Ahora acá tenemos un ejemplo de video. Son más de 20 horas de videos en este programa. Es un montón. Y con los textos también escritos aquí. Y también los textos en la pantalla. Entonces, la frase aquí. En la mañana me gusta hacer el desayuno teniendo las ventanas totalmente abiertas. Para que entre mucha luz natural. Una frase larga, pero de una cuestión cotidiana. De una cosa conversacional del día a día. Que no deberían tener problemas para expresarse. Entonces, vamos a ver aquí la práctica. En la mañana me gusta hacer el desayuno con las ventanas abiertas abiertas para encargar una luz natural. En la mañana me gusta hacer el desayuno con las ventanas abiertas abiertas para encargar una luz natural. Además del listening, pueden practicar la pronunciación. Muchos gráficos y books, por ejemplo, de frases para entender inglés. Frases muy comunes como estas. Y estas frases están también en audio. No solamente así escritas para leerlas. Si no, lo pueden escuchar. Y aquí un ejemplo muy fácil de los tiempos. Pasado, presente, futuro. Y la plantilla con estructuras más comunes, importantes del inglés, más usadas. Y si se dan cuenta, no son tantas. Pero aprendiendo estas estructuras ya van a tener una buena base para practicar y hablar inglés en forma de conversación básica. Y hasta intermedia también. Pueden acceder a nuestro curso en inglés99.com. El link va a estar en la descripción. Y como les dije, esto puede ser visto en cualquier dispositivo. En la computadora o en el teléfono móvil. El contenido es mucho más que esto. Es enorme. Es un compendio de lecciones material interactivo. Donde ustedes pueden navegar en el curso sin tener que pasar exámenes para ir a la otra lección. Como comúnmente se usa en los cursos online. Que uno tiene que hacer cada lección en un orden específico. Pero este no. Este es un compendio enorme donde ustedes pueden irse a cualquier lección. A cualquier nivel. Y el curso más extenso que existe de inglés. Es especialmente diseñado para hispanohablantes. Un pago único que es el aproximado de un par de clases privadas de inglés. Bueno, si pueden apoyarnos en nuestro canal. Los invito a nuestro Patreon. Donde también tenemos mucho contenido exclusivo. Y nuestro curso básico de inglés ahí. En patreon.com slash inglesexpress. Es una forma de apoyar al canal también. Y si no pueden, suscríbanse y comenten. Y compartan este video también. Nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!